hola buenos días bienvenidos a mi canal los ensastres de Anais hoy os traigo la compra del miércoles hoy ya pensaba que al 31 de agosto que iba a haber un porrón de gente en el supermercado y nada nada en el Freud estuve mirando porque quería comprar un pollo porque normalmente ponen los pollos pequeños allí el Freud nada no había casi carne en las neveras digo porque ya quitaron la carnicería entonces no había no nos repusieron también estoy mirando para comprar algo oxigenada algo tenía así que bueno estuve mirando para ver precio y tal para comprarla porque han encontrado en internet un limpiador que se supone que es fire y bueno lavavajillas que tengo poquito la lavavajillas la lavavajillas agua oxigenada y bicarbonato sódico dicen que limpio muy bien no lo sé es una de tres partes una de cada mucho menos la receta fui al gadis y al Freud no tengo mucho pero bueno el pao llegará el lavavajillas digo que se me olvidó cogerlo lechuga riza 69 céntimos ya están viendo pequeñitas y no son las que me gustan a mí de de lunes a por ahí por esa zona son de ardeixo son un poquito más duras pero más duras son de por ejemplo del sur de pontevedra por ahí esas son más duras coca cola leasing cafeína 80 céntimos y crema de manteca de caite a 1 25 compre queso tierno en lanchas bueno compre queso en lanchas a 1 16 el tierno de 150 gramos y 200 gramos de paleta de sándwich 88 compre unos filetes de jamón de cerdo de cerdo estaba a 5 25 el kilo fueron 610 gramos a 320 en el lavavajas compre unas croquetas me dedico a 1,20 o sea 1,20 si a 1,20 de jamón están bastante bien la verdad están hechas en mi rentería en Cúzcoa croquetitas compre unas salchichas de unas bienes de pavo a 62 céntimos un pollo que no había en el fray pero no lo había en el gadis había creo que 6 pollos así de los normales porque los otros eran gran cuco o algo así eran de corral pues este 3,25 el kilo, 1 kilo 707, 5,55 compre compre ya en el FROIS no, aún no soy grande aún no soy grande en el gadis en el gadis compre desodorante el Sanex el de hombre el active control de 48 horas sin alcohol al final es el mejor y el que más cunde o sea que vale la pena ha subido de 1,45 a 1,50 euros no ha subido mucho pero bueno y mi abuela pidió el vitroclein que cada día viene más pequeño el vitroclein 5 en 1 limpieza profunda, desengrasante, brillo superior, capa protectora y anti rayadas el único recomendado por las fabricantes es lo típico mmm y bueno a ver 4,39 euros esto son 200 mililitros ya en el FROIS compre bolsas de congelación normales que no las uso para congelar a a 75 centimos porque en el gadis no hay no falla mucho leche freud semi desnatada a 78 centimos que en el gadis también está a 78 centimos lo que no se es porque en el carrefour no han bajado que están a 83 compre dos baguettes a 40 centimos en el FROIS y una barra de espiga a 69 para los bocadillos de mi hermano y ya se acabó la compra jajaja ya guardé algunas cosas en la nevera y me llevo el cacito para afuera así que no puedo hacer así jajaja así que ahora siento un vacío existencial bueno ayer os grabé la receta estaba la verdad ayer estaba cansada ya por la noche yo ya no rijo bien jajaja noche noche tarde noche eh ya no rijo jajaja la verdad y bueno eh espero que os haya gustado la verdad la receta eh pfff así de noticias decían que hoy iba a llover ya por la mañana no ha llovido está complicada la cosa complicadita pero bueno ya lloverá que tiene tiempo jajaja hasta mañana tiene tiempo para llover jajaja si no se la ven conmigo jajaja eh el de noticias así en el internacionales y todas esas cosas pues hoy era el corte de de tres días a Alemania de Gazprom de del gasoducto y bueno lo han cortado el desensu por ahí que son de tres días por mantenimiento de la única turbina que les queda jajaja así que no creo que vuelva y además ahora parece que le han cortado también el gas a Francia eh más pues tienen un problema grave gracias esperemos que tengan bastantes reservas y les llueva para que pueden enfriar las centrales nucleares y poder hacer electricidad básicamente si no van a tener que que coger de los países alrededor como España Alemania lo que sea lo que haya por ahí jajaja así que falta eso falta eso lo de y bueno eh hoy tengo un poquito de prisa tengo que hacer la los bocadillos así que nos vemos mañana os espero que os haya gustado el vídeo es una cosita una compra rápida eh la hice rápido de llegar al supermercado jajaja el vídeo aún más rápido todavía y os deseo todo lo mejor del mundo la mayor felicidad del mundo y la mejor salud del mundo así que si os ha gustado el vídeo dale a like suscribiros dale a la campanita comentad lo que queráis de verdad lo que queráis cualquier duda cualquier cosa sugerencias y nos vemos mañana venga un besazo a favor muchas gracias No, no.